Quiero informarle, señor gobernador, que hoy su gobierno aquí en este municipio, en José Joaquín de Herrera, en Huaycantenango, invierte recursos verdaderamente importantes, trascendentes en beneficio de sus habitantes. Actualmente se están construyendo 125 cuartos, que ya hay algunos concluidos y que se está trabajando. A ver, ¿quiénes son beneficiarios de cuartos? Son 125 cuartos que representan una inversión de 6.4 millones de pesos. Quiero decirles a los beneficiarios que los cuartos valen 50 mil 900, 50 mil pesos más 900. Y esa es una inversión 100% del gobierno de Héctor Astudillo. Y es totalmente gratuito. Nadie les va a cobrar un peso. Y a quien van a recibir su llave, ya se pueden meter, ya pueden usar su cuarto. También quiero informarle, señor gobernador, señora Merce, que gracias a sus gestiones, a esa labor incansable, se van a entregar en este municipio, como en ningún otro, estufas ecológicas, como estas que están aquí. Se van a entregar 911 estufas, que es una cantidad para Huaycatenaco muy alta, pero que por supuesto va a representar mejor salud para quienes van a ser beneficiarias, beneficiarios de este programa. Esto representa una inversión de 2.6 millones de pesos. También informarle, señor gobernador, señora Merce, que estamos con el programa de becas. Aquí están los niños que van a recibir su beca. ¿Sí vinieron? ¿Sí? Son los niños que van a recibir su tarjeta. Señor gobernador, allá están los niños que van a recibir sus becas y que por supuesto es parte de las acciones de su gobierno. Así es como el gobierno que encabeza Héctor Astudillo Flores y con la labor incansable de Mercedes Calvo de Astudillo, su esposa, hacen a favor de los guerrereses. Muchas gracias y felicidades a todos los beneficiarios. Muchas gracias.